Mariposa Mariposa Que te posas en mis manos Te paseas Murmurando en mis oídos tus alas rosas Murmurando en mis oídos tus alas rosas Mariposa 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 Los que vuelan ya te nombran Y te dicen que eres tú La más hermosa Mariposa Que deslumbras a los ojos con colores Que recuerdan uno a uno mis amores Que recuerdan uno a uno mis amores Mariposa Que me inspiras y aprisionas Entre porvos De calera de las rosas Mariposa que te vuelve tu semente Amapolas Aparecen en mi mente Me dejo Mariposa 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 Mariposa, mariposa, mariposa Los que vuelan ya te nombran Y te dicen que eres tú la más hermosa Mariposa, que deslumbras a los ojos con colores Que recuerdan uno a uno mis amores Mariposa, que me inspiras y aprisionas Entre polvos de calera de las rosas Mariposa, que te vuelve dulcemente Amapolas aparecen en mi mente Mariposa, mariposa, mariposa Los que vuelan ya te nombran Y te dicen que eres tú la más hermosa Mariposa, 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 mariposa